Fue un momento en que yo dije, se acabó el mundo. Los escombros ya no están, pero las memorias siguen presentes en la mente de Marco. Así quedó la fábrica de velas donde él y más de 100 personas laboraban, cuando el pasado 10 de diciembre lo sorprendió un poderoso tornado. Ahí fallecieron ocho personas y Marco, a pesar de resultar con costillas y una pierna rotas, no dudó en salvar a varios compañeros. A la primera, una de las primeras personas que puede liberar. Estaba atrapada a la mitad llorando la muchachita. Él era un preso que cometió un delito menor y estaba en un programa de trabajo para prisioneros en esa fábrica. Hace dos días cumplió su sentencia de un año y su liberación fue todo un festejo. Recibió un reconocimiento del sheriff y la comunidad le donó un auto. Marco tomó las decisiones correctas. No solo salvó vidas a pesar de estar herido, sino que pudo escaparse y no lo hizo. Pero el mayor reconocimiento para Marco es el de sus hermanos, que no veía desde hace 20 años. Porque no pensó mucho en él, pensó en los demás. ¿Cómo puedo ayudar a sacar a la gente? Un orgullo, la verdad. Marco asegura que quiere darle un nuevo comienzo a su vida. Y una de las primeras cosas que quiere hacer es ayudar a reconstruir viviendas como esta, que fueron destruidas por los tornados. Por eso están recaudando fondos para comprar una camioneta y herramientas que Marco pueda utilizar en la reconstrucción de las zonas devastadas. Marco asegura que la experiencia en la fábrica le cambió su vida para siempre. Yo quiero ser un hermano para mi hermano, un tío para mis sobrinas, y posiblemente ser un buen padre, un buen esposo. En Mayfield, Kentucky, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.